Y en el tema del momento, amigos, las vacunas y la campaña masiva emprendida por el gobierno. Así que vamos a trasladar la señal al Hospital Carlos Andrade Marín de Quito. El contacto es con Juan Pablo Ruiz con las últimas novedades de proceso. Adelante. Caridad, amigos televidentes, ¿qué tal? En efecto, estamos en directo cuando son las 12 con 46 minutos en el vacunatorio del Hospital Carlos Andrade Marín en el centro norte de la capital. Aquí la vacunación inició hace aproximadamente tres horas y las personas que se encuentran a mis espaldas son un grupo de personas que ya recibieron la segunda dosis. En este hospital se vacunará a 786 personas. Sin embargo, luego de recibir la vacuna, cada una de las personas que pertenece al personal de salud es revisado, le revisan sus signos vitales, le revisan que no genere ningún altercado luego de recibir la vacunación. Sin embargo, a escasos metros también tenemos ya los vacunatorios. En el momento donde nos encontramos, nos acompaña nuestra cámara. Este es uno de los vacunatorios que vamos a ingresar. Estamos en vivo a las 12 con 47 minutos. Aquí precisamente se está realizando la vacunación. Este es uno de los puntos de vacunación en donde ya una persona también va a recibir la segunda dosis. En este hospital se trata de personal médico, enfermeras, auxiliares y camilleros que forman parte ya como el inicio de la fase 1 de vacunación en la cual están integrados el personal sanitario restante que no recibió las primeras doces durante la fase 0 o experimental y que ahora ya están siendo inmunizados para COVID-19 adultos mayores. También están siendo vacunados en otros sectores del país, al igual que miembros de la Policía Nacional, Fuerza Pública, bomberos y personal de recolección. En este momento, ustedes lo pueden observar ya en pantalla, una persona que vamos a conversar también con él. ¿Cómo está, caballero? Buenas tardes. Cuéntenos un poco, ¿cuál es su nombre, su apellido y en qué área trabaja? Nina Huelpa, Casa Luis, en el servicio de imagen. ¿Usted ya va a recibir en este momento la vacuna? ¿Cómo se siente? Muy bien, optimista. En este momento procede ya a recibir la vacunación. Estamos en vivo cuando son las 12 del mediodía con 48 minutos. Este proceso se lo está desarrollando en varios hospitales de la capital luego de la llegada del quinto lote de vacunas que fue el día de ayer, al igual que han estado viniendo paulatinamente en todas estas semanas las vacunas de Pfizer. Se estima vacunar aproximadamente al 60% de la población ecuatoriana. Este proceso también se lo está desarrollando en otras partes del país y como ustedes observan ya en imágenes, con esto da inicio la fase 1 de vacunación en el Ecuador. Despedimos este informe a las 12 con 47 minutos.